¡Baila, baila! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila Esto es para que la goce, la familia de los bravos andamos Hasta el topic en Nueva York ¡Sabor! Nuestro invitado del amor Porque soy mi margen Arribando paroles y niños en chairo Como dice ¡Vaya! 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 Con todo por favor, para el pequeño carlito. ¡Va! 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 En el año de octubre, la rodada del compor, la tienda de saludar, y dice, Último cachito, Último cachito, ¡Ven más! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! Hasta ahí con el tema sabroso.